¿Te has preguntado alguna vez qué dirías si te eligieran como el orador invitado? Bienvenidos a Nuevo Lunes Naranja Aprovecho este atardecer para contarles esta historia La semana pasada me invitaron para que hablara en la certificación de trabajo de excelencia en la persona de un grupo de jóvenes universitarios y en estos espacios no es la primera vez que me invitan y siempre tengo el gusto de aceptar pero en este tipo de ocasiones ya que uno tiene solo unos pocos minutos para intervenir y uno en sí no es el protagonista sino los certificados y los graduados lo que generalmente uno hace es decir unas palabras de motivación unas palabras chéveres, unas palabras que inspiren a los demás en seguir por ese buen camino Hablé en sí de varios desamores que he tenido en mi vida y el primero de ellos lo viví en mi colegio como la mayoría de nosotros en sí mi primer desamor fue con la disciplina yo estudié en colegio militar y me desesperaba, me cansaba y de hecho me aburrió muchísimo que entender el concepto de la disciplina que solo se refería a eso si hacías caso disciplina era hacer caso porque sí y no me gustó la vida militar y por eso quizás también me alejé un poco en su momento de la disciplina y el segundo y tercer desenamoramiento tienen algo en común y es la mediocridad que yo vi de las personas de afuera porque mi segundo desamor ocurrió en la universidad con los medios audiovisuales, aquello a lo cual empecé a estudiar y de hecho después que me gradué empecé a trabajar muchísimo tiempo me pasaba que encontraba mucha mediocridad en el medio mucha gente haciendo las cosas feas y a mucha gente pagando por gente que hacía las cosas feas y de una u otra forma también me fui hastiando de eso y alejándome un poquito y por eso un poco empecé a estudiar esto, desarrollo personal, hablar de coaching y me pasa exactamente lo mismo, me encontré mucha mediocridad en el medio mucha gente que habla más de la cuenta, mucha gente que engaña a la gente mucha gente que vende humo literal y te vende falsos conceptos de felicidad que tanto daño le hacen a todos los que los escuchan y también me fui desenamorando del coaching el último desenamoramiento al que me encontré fue con las ventas en una época de mi vida me tocó trabajar muchísimo en ventas y de eso dependía todo pero la mentira, el engaño, el que otras personas vendieran a costa de cualquier cosa me estaba diciendo que tampoco eso era lo mío que también debía dejarme y de nuevo encontrar un nuevo deseo pero al final la reflexión que encontré de todo esto para no terminar en una historia triste y desenamorada era que al final todo dependía de mí mismo y debía voltear la mirada a dejar de ver a los demás para concentrarme en mí para entender y comprender que si yo quería que algo funcionara bien debía yo ser el ejemplo en el mundo de eso mismo y que lo que me estaba pasando era que el engaño de otras personas era que yo me estaba engañando la mediocridad de otras personas era que era yo quien estaba siendo mediocre y la falta de disciplina era lo que a mí me estaba afectando en toda mi vida por eso al dar la vuelta comprendí que el mensaje era claro era a mí a quien me tocaba ser súper honesto con cada cosa que yo hiciera no ser mediocre, darlo todo en cada oportunidad que tenga y sobre todo ser lo más disciplinado conmigo mismo con las cosas que yo quiero para mi vida y salir a cumplir eso y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchaiba y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado compartiendo contigo una pequeña historia de mi vida en este hermoso atardecer porque siempre es un honor y un placer verte nuevamente en Nuevo Lunes Ganaca